Bien, estamos listos para un nuevo video de Max Steel, una figura que me han pedido mucho, es Max Steel Hidrocalor de mi colección, que no había podido sacar por una u otra cosa. Esta es una figura super padre porque tiene dos modalidades, dos en uno, ¿qué tal? Y aquí está el dibujito, la parte del fuego y la parte del agua. Aquí lo vemos en la cajita que es modalidad turbocalor, se supone que son llamas pero es un misil, en el anuncio dice prepárate para la aventura y empieza a sacar fuego. A este lado tenemos modalidad turboacuática que en efecto lanza agua, así es que activa el turbo. Figuras que están aquí del 2015, este Elementor incendio acuático también lo vamos a sacar y le vamos a dar una pela o Elementor le dará una pela. ¿Ustedes qué dicen a este Max Steel? Antes que cualquier cosa vamos a ver la parte acuática, es decir el anza agua. Aquí vamos a ver que es un arma en azul que ahorita lo vamos a analizar, solo vamos a ver si funciona. Ahora, esto se retrae y cuando nosotros lo retraímos, lanza el agua, pero bueno, si la lanza, yo ya lo verificé. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, estamos aquí y lo que hay que hacer es jalar y esperar un rato para que después, ya vieron, jalamos y contraímos. Es decir que esto sí funciona perfectamente. Y bueno, ya vimos que funciona. Esta es una de las figuras más esperadas para el 2015. Más bien, pues sí, fue de las, yo creo que de las más deseadas, al menos yo por los comentarios que vi y en lo personal. Aquí vamos a ver que tiene esta modalidad de fuego que veíamos hace rato y tiene esta armadura. Adentro no se puede ver el rostro, ahorita vamos a ver por qué. Parece que está un extraterrestre que tiene unos ojos ahí en verde. Tiene astil en azul, viene en color naranja. Vamos a ver más abajo. Vamos a observar que tiene esta arma en color naranja. Y va a lanzar ese misil. Y de este lado, pues ya vimos el arma que viene en azul. Así es como está confeccionado. Es un brazo acuático. Viene en azul con amarillo. Vamos a enfocar la parte de la cintura con azul. Es un azul cielo. Tiene la parte de los muslos en negro. Y vamos a ver los pies. Estas son sus botas. Las botas en este mudo. Aquí lo vamos a ver. Está muy bien. Yo no le veo peros a esta figura. Veámoslo por la parte de atrás. Así es como luce la parte de atrás. Ya que si apretamos este botón, va a arrojar la armadura para hacer la transformación. Tiene tonos en azul, igual. Negro. Y las botas. Ahí vamos a ver el doblez que tiene la figura. Y vamos a ver la movilidad y otras cosas físicas. ¿Qué les parece? Bueno, aquí tenemos la movilidad turbo calor. La modalidad. Ya no te decimos... Bueno, la idea es esa. Movilidad o modalidad. Bien, tiene movimiento aquí en los brazos. Miren. Se puede extender un poco. Se llega a abrir con mucha facilidad esta parte porque es la acción del aire que veíamos hace ratito. No hay doblez aquí. De hecho, viene esta parte plástica. Se puede quebrar. Procuren no hacerle mucho movimiento aquí. Siento yo. Si es un peligro. A ver, vamos a enfocar esto que aclare un poco mejor. Ajá. No lo hagan. Aquí tenemos movilidad. De hecho, di a la impresión que se aprieta steel, pero no. Doblez no tenemos. Vean el brazo en naranja. Está muy padre. Tiene este misil. Vamos a enfocar aquí. Ya lo oscurecimos. Necesitamos aclarar un poco más. Bueno. Es la parte de abajo. Bueno. Ahí está. Como viene el brazo. Tiene aquí una franja en negro. Tiene lo que se supone que este es el lanzallamas. Es por eso que tiene estas cosas que rota. Pero rota en la caricatura y en el anuncio. Este no rota. Sería bueno que tuviera tres misiles y rotara. Y los lanzara. A lo mejor que se pareciera al Elementor. Este. Ah, ya se me olvidó el nombre del Elementor 2016. De fuego. Bueno. Entonces. Si fuera así. Pues sería otra cosa. ¿Verdad? Y aquí tenemos la parte naranja. Y bueno. Vamos a activar. Tiene este botón. Cuando lo apretamos. Lanza. Automáticamente. Aquí vamos a subir. La parte de la armadura. Vean la armadura. Ah, se ve bien padre aquí. Como para una. Una toma. Una captura de pantalla. Es translúcido. Esto no. No se mueve. O al menos. No. No. Aquí podemos ver que no hay movilidad. Porque tiene estos broches. Bueno. Se atora aquí. Las pestañas. Y esto se atora aquí. Cuando nosotros lo atoramos. Entonces. Sale aquí. Aquí está en un modo tipo scuba. Scuba blaster. Más o menos. Tipo buzo. Esta es la modalidad turbo acuática. Y podemos ver que tiene. A ver. Vamos a subir un poco más. Ahí. No me quiero perder. Si se dan cuenta. Tiene el casco. En un color. Este. ¿Cómo se dice? Amarillo. Bien amarillo. Y tiene. El tipo. De ese. Este. De ese modo. ¿No? Aquí se ve steel. Translúcido. Es aquí donde va a entrar. La otra parte. Tipo aletas. Que posee. Y en ese modo. Es cuando ya se transforma. En la modalidad. Ya mencionada. ¿Verdad? Se puede mover la cabeza. Arriba abajo. Casi no. Y por si fuera poco. Quiero que pongamos atención. En esto. Esto si se puede subir. Y ahí tenemos. A Max. Yo pensé que no se podía. Este. Ya viene puesto. No hay que ponérselo. Porque sabemos que hay figuras. Donde hay que ponerle. El visor. Este ya viene puesto. Y bueno. Ahí podemos ver que es todo azul. Con blanco. Y amarillo. Ya para regresarlo otra vez. Vean como tiene un postecito. Se atora. A presión. Ni siquiera hace click. Nada más se pone. Y ya tenemos. Aquí lanza el misil. Tiene mucha potencia este misil. Miren. La verdad. Tengan cuidado. Niños no lo hagan en casa. Esto es para figuras. No lo vayan a querer usar. Contra algún ser humano. Por favor. Porque si está. Si está mortal. De verdad. Pues yo espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si es así. Les agradezco mucho que me sigan. Les mando un fuerte abrazo. Donde quiera que estén. Y ya veremos más figuras. De Max Steel. Hasta la próxima.